Digo buenos días a todo el mundo que nos mira sobre este vídeo y ahora voy a traerles un buen vídeo. Sobre este vídeo vamos a ver cuántas veces que puede decir cart, la palabra francesa cart. Vamos a ver cuántas veces puede decir esta palabra en español. Y en el vídeo yo voy a decir que vamos a hablar de cart. ¿Combien de fason? 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 Bueno, hay varias maneras para decir una palabra así. Vamos. Generalmente se dice tarjeta. Tarjeta es de manera general. Ok. Generalmente nos dice tarjeta. 4. Debo apale de 4 generalmente dice tarjeta. Pero no kuale, se pano tout kayo ou kadi tarjeta. Tarjeta de banco. Tarjeta de banco. 4 banken. Si nos quiere decir tarjeta de banco se puede decir tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito o tarjeta de banco. 4 de crédito o bien 4 banken. Karnet de identidad. Karnet de identidad. ¿Combien de fason? Karnet de identidad. Karnet de identidad. Karnet de identidad. Por ejemplo, mi karnet de identidad permi so de residencia. Permiso de residentia. Residencia. Cart de Residencia. Cart de Residencia. No es un tarjeta de Residencia. Pero, permisos de Residencia. Esto es un error que voy a utilizar tarjeta. Ne apelan de cart de Residencia. No es un tarjeta de Residencia. Pero, de preferencia, permisos de Residencia. La tarjeta comercial, tarjeta comercial, tarjeta comercial, la ma paye de cartes comerciales. Mapa de geografika, mapa de geografika, cuando ya ma paye de cartes geografiques. Es una otra posibilidad, no se puede tener una tarjeta comercial. En lugar de eso, me dice, mi mapa de geografika. Es el mapa de mi país, es el 4 de mi país. Es el mapa de mi país, es el 4 de mi país. No se puede decir, es la tarjeta de mi país. Eso no se puede decir. Es mejor para decir, es mi mapa de mi país. Es mejor para decir, mapa, en lugar que me dice tarjeta. Devant cartes geografiques. Tarjeta postal. Me paye de cartes postales. Alor, si yo tengo un mapa de cartes, me dice tarjeta. Alor, desde el otro lado, nos hace la diferencia. No se puede decir tarjeta. Carta blanca. Carta blanca. Alor, la palabra carta. Generalmente, la palabra significa letra. No se puede decir, que no es 이야기able. Un arte escritas. Un poquito de cartas. Pero aquí, un poquito de cartas blanca, no significa letra. No significa cuatro blancos. Socialmente, acá mundialmente pasa que hay 4 blancos. En при beispielsweise здjmнали un mundo que no hay que ocurrir Produc los que tienen un buen circuito. Con los que están un trabajo. Le creen 4 blancos usuales en este lugar. El говоря, la palabra ссыл Eller Mars hazır en este lugar. Es muy difícil, ya no hay que jugar tantos. Bien, eso es todo lo que te pude para nosotros en la video. Para olvidar, nos vamos a hablar de un tema muy especial. Este es el nombre de cartas que nos vamos a decir en español. Entonces, de manera general, nos vamos a decir cartas en español, T tickets, pero no es porque generalmente los otros tipos de cartas que sea она es todas las cuatro. Comooud lightweight explain this. Ahora vamos a hablar de esta en el video. Gracias por ver siquiera tenemos que llamar todas las en las tú Einsatzamentos. Es que yo les ayer una solaienda para'm decir cartas. Eso ya además sezed un cartes muy diferente para לlectar para mí. D'accord? C'est très important. Vivir ça. Ciao. A la brochette.